Hola que es la gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión estoy grabando recompensas de esta semana, gente que son recompensas diferentes porque pueden salir rojos muy extraños, creo que de todas cartas especiales que han salido en FIFA, depende de tu rango es la media a la que te puede salir, o sea, más de que media, vamos a abrirle el broncecito aquí que su carita no pudo jugar casi, así que prácticamente nomás por el sobre, pero tiene unos packs interesantes gente, así que vamos a ver si nos tocan algo en estos packs, si si se los dejo, si no, pasamos rápido a la siguiente cuenta gente. Último mega pack de la cuenta de Santi, vamos a ver si a este le camina por fin, le camina, le camina ni tan mal, de colombiano, quien va a ser, Inestrosa creo que es, creo que es Inestrosa, bueno por lo menos para lo que tenía un caminante ni tan mal en la cuenta de su carita gente, ok, vamos a la siguiente cuenta, bueno gente, bueno, pensábamos que nada más era un caminante y era Inestrosa, gente, adentro del pack venía Tellez, Tellez Headliner, de los mejores headliners que hay gente, no me creo la suerte de su carita, esta semana dejó Food Champions, no lo jugó y aún así le tocan cosas buenas, bueno gente, aquí estamos en la cuenta de Santi gente, vamos a abrir su recompensa de Food Champions, gente, no se les olvide que mi Twitch está aquí en la descripción para que vayan a seguirme gente, ahí estamos en directo abriendo las recompensas, y para que vayan ahí jugamos Food Champions, hacemos varias cosas gente, para que me sigan, y pues bueno gente, también puedes seguirme en Twitter gente, y por ahí comentarme y hablar y tal, que vamos a abrir el primer Player Pick a ver que le toca gente, estos Player Pick tienen pinta de que van a ser medio malitos, eh, medio malitos gente, pero bueno, vamos a ver que le tocan el segundo. Bueno gente, se fue yo creo por media, Mariano igual es un jugador utilizable, vamos a ver el segundo Player Pick, yo creo que es muy difícil que se hagan cosas buenas en estos picks, vamos a ver si toca algo, el sobre brilla bastante, se mueve lento, caminante, caminante, primer caminante en la cuenta de Santi, ¿portero? ¿quién es este? Scrinear, Scrinear es media super baja, veo difícil que venga algo atrás, es de los peores caminantes que pueden salir, es media 86. Bueno gente, aquí estamos en la cuenta de Ban, vamos a abrirle sus recompensas de Food Champions, de aquí pasamos a mis cuentas, a mis dos cuentas, a las dos hice oro 1, esta es oro 2, vamos a ver que le toca, aquí ya son Player Pick con uno de más 90 por lo menos, así que más mejores rojos que los de la cuenta pasada van a ser. Bueno, aquí Casemiro por lo menos es media alta, vamos a ver que se coge, pero yo creo que Casemiro aquí está claro. Bueno gente, Casemiro yo creo que por tema de media y tal, era lo lógico, vamos al segundo Player Pick a ver si le toca algo, Rashica, Caustic, bueno este Player Pick para lo que he visto está bien, Rashica es utilizable, el pack brilla, el pack brilla del principio, vamos a ver si camina, es caminante, creo que es de la Copa Libertadores, si es de la Copa Libertadores, chileno, fue en salida, bueno fue en salida ni tan mal, es media, es media gente, no está mal eh, vamos a ver si adentro viene algo más, si viene cargado así como el de sus caritas, bueno, no está mal eh, dos medias altas y uno es Sif y luego un Ndidi, ni tan mal para hacerte aquí un pack de icono eh. Bueno gente, ya estamos en mi cuenta, vamos a, en mi cuenta secundaria, vamos, también hicimos oro 1, ustedes vieron el resumen, si no lo han visto vayan a verlo, está en el canal, hicimos oro 1 con una plantilla de la MLS, esta semana jugaremos yo creo Liga China, vamos a ver que nos toca en el rojo, esperamos algo bueno y pues vamos a comenzar con el de la derecha gente, bueno, no son tan buenos la verdad, la mayoría, pero vamos a agarrar Kostik por la media, van a entregar un SBC, y vamos por el siguiente, Rosy, Pozuelo, este Alan, este Pozuelo lo voy a usar de revulsivo y me gustó, al fin y al cabo me gustó, otro pack brillante, creo que hemos calentado la máquina gente, por favor, oh es Caminante, es Caminante y es Sif, creo que es Sif, ah, creo que es Wereghost, no, ¿quién es? ¿Pruma? No, oh, es que se me olvida que está en Nif de semanas anteriores, es Verguine, ni tan mal gente, ni tan mal, por lo menos creo que como 20.000, 30.000 menos se ha de costar esta carta, ni tan mal, bueno gente, ya estamos en mi cuenta principal, en esta cuenta también hicimos oro 1, vamos a ver si en estos tocan mejores rojitos, la verdad que no han tocado rojos tan buenos, vamos a ver si sale algo bueno en este Player Pick gente, Sisiña, Sisiña lo firmaba, es muy buen revulsivo, muy buen revulsivo y lo firmo, Sisiña lo firmo para lo que está saliendo gente, Roberson y Jonathan, uy, este Jonathan gente, lo que hubiera querido este Jonathan en la otra cuenta, lo que hubiera querido este Jonathan en la otra cuenta gente, ¿qué no me tocó en la otra cuenta este Jonathan? Estas espectaculares, esta cuenta obviamente no la voy a utilizar porque tengo a Dyklish Prime, vamos a ir por Roberson, pack de 100.000 gente, en mi cuenta principal, vamos a ver si toca algo, por favor, que camine por lo menos este pack, camina gente, creo que es Sifo, ah no, de la Copa Libertadores, Tevez por lo menos dime, no, Lissandro, los Cocos, Cocos, bueno, de los delanteros podría ser Lissandro que estaba mejor, pero el Cocos no está mal, por lo menos es media alta y es bueno en game, yo lo he probado este Cocos y es bueno, obviamente no lo voy a utilizar en mi plantilla, pero es bueno, y Chiesa atrás, y Müller, ni tan mal este sobre, ni tan mal, bueno gente, último pack de 100.000 gente, espero les haya gustado esta recompensa, yo sé que no fueron las más top, pero es que las recompensas ya bajaron el nivel, por lo menos en mi cuenta tocaron los mejores rojitos esta vez, así que dejen su like, comenten y suscríbete para seguir más videos, gente, lo voy a decirme en Twitter que está en la descripción, y vayan a buscarme a Twitch, que también está en mi descripción gente, síguenme ahí en mis ambas redes sociales gente, y pues bueno gente, vamos a ver si en este pack nos camina y nos toca algo bueno, es un pack de 100.000, es caminante gente, creo que es Sifo, creo que es Sifo, inglés, que caminante Sifo inglés hay, delantero, Inks, bueno Inks es media baja gente, así que adentro del pack no sé que tanto pueda venir, no sé que tanto pueda venir la verdad, pero vamos a ver si toca algo bueno aquí, Inks no es de lo mejor, no es de lo mejor hay que decirlo, bueno dos Sifo, ni tan mal, son 20.000 monedas entre los descartes, ni tan mal este sobre los packs de 100.000 no están tan mal, pues bueno gente, gracias por ver este video y hasta la próxima.